El día de hoy me levanté con ganas de verme chusca, de verme guapa, así que me fui a hacerme un cambio de look Nomás miren ustedes ese cabello yo como lo tenía, ustedes bien saben que vengo de un procedimiento donde me hice una queratina El día que me hice la queratina me pegaron una mechoneada, me pasó lo de la cortada de la cara Así que tenía el pelo súper maltratado y no me había podido hacer nada Bueno, el día de hoy me encuentro por acá donde mi amigo David, que me va a transformar, ¿cierto? Me va a transformar este reñero porque miren esto como estoy toda destruida, así que acompáñenme Yo sé que tenía ese cabello como pelo de rata mis amores, ya muchas de ustedes me lo habían dicho Maribel, hazte algo en tu cabello hasta que llegó el momento Vea, por ahí viene la morocha, traerme juguito Ah, sí, le traía Ah, está comprando los regalos Gracias a Dios llegó morocha porque yo me había ido sin desayuno ya que me hizo tarde para la cita Casi no me pintan el greñero, pero bueno, gracias a Dios llegó Ya aquí yo ya estaba súper adolorida, me pesaba la porra Tenía eso que, mejor dicho, me pesaba más que mi conciencia Me dolía la espalda, todo me dolía ¿Qué está haciendo usted? Me enamoró, se me salvó la patria Tenía un filo ya Ya después de haber recargado motores, ahora sí toca continuar con el procedimiento Qué dolor de cabeza quitar todos estos aluminios para ver si había cogido el decolorante Mi mayor temor era quedar calva, obviamente porque venía de muchos procedimientos Como queratina de coloración Y aquí entiendo el famoso dicho que dice Si quieres ser bella tienes que ver estrellas Porque a usted le jalan los pelos de la cabeza Y pareciera que le estuvieran jalando los pelos del rao Y nada mejor que un cafecito para esta larga espera Porque aquí nos echamos todo el día Y después de mil horas para la casita a ver la reacción Y el que primero salió a saludarme fue Polar Y miren la reacción de este perro tan hermoso Bueno no sé ustedes pero a mí me encantó Polar parecía un niño que brincaba para todos lados Así que continuamos Polar parecía un niño que brincaba para todos lados ¡Por Dios, María! ¡Sí, 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 María! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, mi mona! ¡Qué bonita, mi mona! ¿Cómo quedé, Matías? Hola, pero porque está sin el pelo, sí ¿Cómo quedé? Un poquito feita ¿Quedó un poquito feita? Se ve re diferente Ahora ya no va a volver Ahora ya no voy a volver a ser su sobrino porque yo no la conozco ¿No me conoce? ¡Ajo de puerca! Ya está el perro Muy bonita, Maribel Muy bonita ¿Quién da por acá? ¿Para cómo quedé? ¿Cómo quedé? No, más fea que yo ¿Más fea? No, oigan eso, que qué bonita ¿Quedó fea? Sí, fea, crea No, malo No, mentira ¿Cómo quedó? Hola Buenas Ay, pero qué cambio tan extremo Ah, tú escuchas Qué bonita Oiga, ¿cómo quedó? Hermosa Vamos a ver la reacción de mi hija, ahí viene Mami Mami, mis pensas Uy Mírame Ay, qué hermosa Sí, qué hermosa Sí Gracias Bueno, y acá se vienen las dos últimas reacciones La de mi hermana y la de mi novio Que fueron las que más me encantaron Ya mirarán por qué ¿Para qué me...? ¿Qué es lo que está haciendo? Venga, yo la quiero mirar Ay, sí, mira que queda más hobby ¿Qué bonita? Sí, qué bonita Sí, qué bonita Cuando traigo cuatro no me grabe, traigo una y cinco Bueno, yo lo contenta que estaba porque me trajo gallina para el zancocho del 24, así que le perdono su reacción ¿Cómo me veo? ¿Ah? ¿Cómo me veo? Usted es mona ¿Estoy fea? No, está linda, pero puede ser de color Miren ese cambio, miren cómo me dejaron, quedé toda rígida Qué hermosa Y este es el maestro de esta obra, mejor dicho Yo súper contenta, de verdad me cambió todo, cambié muchísimo Me encantó su trabajo, miren eso, estoy que no me cambio por nadie Recuerda Yo puedo comprarme flores Escribir mi nombre en la arena